¿Qué es el sector educativo? Tenemos aquí el ejemplo de 10 emprendedores colombianos que están también empezando a crecer y que se están ganando un espacio en el ecosistema de emprendimiento general. Noto en Colombia un boom y un apetito por toda esta economía naranja que hoy se le está llamando, por toda esta tecnología digital, un nivel de adopción e entendimiento que me atrevo a decir que está superando a muchos de los países de Latinoamérica. Los cambios por medio de la tecnología parten del mismo hecho de preguntarnos el por qué de la educación, el para qué. Y sí aplaudimos mucho la decisión del gobierno de incluir este track de educación y tecnología en el sentido en que son espacios que le dan visibilidad y también ayudan a conectar las necesidades del Estado y la educación con los emprendedores que están haciendo soluciones. Si nosotros empezamos a almacenar datos y tenemos las huellas digitales que están dejando los estudiantes, digas información académica, financiera, de perfil, de involucramiento con la universidad, de plataforma. Con todo eso yo puedo entrenar a la máquina para que identifique patrones y me dé una alerta temprana de, ¿sabes qué? Miguel tiene un 75% de probabilidad de abandono por un tema académico. Esta es la primera vez que Colombia 4.0, que es un evento que ya lleva más de seis años, abre un track específico de educación para la tecnología. Es un evento que ha crecido mucho y pues personalmente este año ya vengo como con otro sombrero, con el sombrero de emprendedor y me parece una excelente oportunidad para foguearse. Y algo bonito de esta industria 4.0 es que es muy fácil jugar el juego en el mundo. Veo un futuro muy prometedor para Colombia con la economía naranja.